Esteban, contame un poquitito por favor esta categoría que vos estás corriendo que es la Super League ¿Qué potencia tienen? Tienen 750 caballos No está nada lejos de un auto de Fórmula 1 No, no, para nada Creo que el Fórmula 1 hoy en día tendrá 800 o aproximado El motor es un motor fuerte 12 cilindros Súper rápido Y bueno, tenés también el Push to Pass que es este botón que se activa y te da extra caballaje por 15 segundos ¿Vos tocas el botón y el auto tenés más régimen o viene de golpe más potencia? ¿Cómo trabaja? Trabaja, te da 1000 El RPM del motor es de hasta 11.000 vueltas Cuando tocas el botón se activan 1000 vueltas más o sea hasta 12.000 y trabaja con más caballos de fuerza desde las 7.000 vueltas o sea tenés todo todo digamos ese esos 6.000 vueltas ¿Y cuántas veces en carrera lo podés usar eso? Tenés 8 veces para usarlo 15 segundos pero no se puede usar después de la una vez que se usa dos minutos sin poder usarlo Y siempre obviamente en la marcha máxima ¿No? No, no, en todas las marchas siempre teniendo el acelerador a fondo y se desactiva después los 15 segundos cuando bajá las 9.000 vueltas y realmente funciona porque es un muy buen método para sobrepasos y bueno se dieron unas carreras bárbaras el año pasado Bueno, capaz el cuello no tenés tanta fuerza G en estos autos y eso hay que trabajarlo más en un Fórmula 1 es fundamental trabajar la parte del cuello y los hombros que acá capaz que no sufre tanto y en un Fórmula 1 no sufre más Sigo agregándote datos para que el que nos esté viendo me vaya interpretando de la mejor manera posible ¿Es posible que alguien quien no está subiendo a un auto de fórmula de estas características se pueda subir a andar? Sí, o sea, no no es tan fácil o sea, hay que tener un entrenamiento muy importante previo a subirse a un auto de estos o sea, no no es fácil manejarlo ¿Alguna vez? Obviamente que me imagino que lo haces entre la primera vuelta tuya o las primeras cinco vueltas tuyas y las cinco últimas vueltas ¿hay mucha diferencia? ¿no hay diferencia? En el... En tu... En tu respuesta física digamos, ¿no? Sí, bueno justamente es muy importante tener un resto para el final porque la última parte de la carrera es cuando uno puede hacer la diferencia y si estás digamos con poco resto es cuando comenzás a hacer un error acá un error allá y se van acumulando y es un segundo por vuelta que podés capaz dejarlo en el camino ¿no? y sin darte cuenta así que sí el resto físico es muy importante ¿sí? Bueno, para decime No, lo que veíamos la aerodinámica es muy diferente a la de un Fórmula 1 porque lo vemos que andan mucho más pegados mucho más en la succión que la Fórmula 1 que en la carrera de Fórmula 1 vemos que todos los autos van lejos ¿no? no se pueden acercar porque se descargan Sí, tienen menos fuerza aerodinámica menos carga aerodinámica estos autos pero como te digo este botón ayuda a que los autos el botón del push to pass ayuda a que los autos puedan estar más cerca uno con el otro ¿no? pero igualmente o sea siempre va a pasar que cuando uno está cerca del auto adelante vas a perder carga aerodinámica en la parte frontal La carrera que le vamos a mostrar en A Todo Motor del Recuerdo en ATM del Recuerdo fue el desafío de los valientes de 1972 yo le planteo así para que usted se sitúe se había corrido con los Fiat 1600 en el año 71 había ganado Eduardo Rodríguez Canedo para el 72 aparecieron dos nombres Jorge Recalde y Cheche Carlomagno dos cordobeses dos cordobeses detrás de la sierra dos pilotos bueno Recalde apareció en esta carrera ganó esta carrera y fue lo que usted conoció de Jorge Recalde uno de los mejores pilotos del rally mundial pero la anécdota de esta carrera pertenece a Eduardo Rodríguez Canedo cuando estaban recorriendo la ruta eran todos autos iguales todos autos por sorteo cuando estaba recorriendo la ruta encontró a un amigo de su papá arriba en Copina y le dijo si te quedas acá mañana si yo gano la etapa hasta Mina Clavero paro me tomo una copa de vino con vos y sigo la primera etapa hasta Mina Clavero la ganó creo que fue el chino Canedo a la vuelta paró se tomó una copa de vino y sigue volcado volcó después de eso con el techo así de costado venía en el aire esta es la carrera yo digo lo más espectacular que se hizo en la República Argentina eran más de 30 autos Fiat 125 Berlina con esos autos por sorteo se elegía primero el auto y después obviamente el lugar de largada el número de largada se corría Carlos Paz Mina Clavero una carrera tradicional en Córdoba del Rally un tramo tradicional el organizador Alcides Rayes el papá de Gabriel Rayes bueno fue uno de los mentores del automovilismo más importantes que tuvo y que tiene el automovilismo argentino yo tuve la suerte de ser piloto del equipo Rayes y esta carrera fue algo inolvidable realmente inolvidable estaban los grandes en la carrera anterior creo que había corrido Cristiano Ratazzi que fue el primero el Tano Ratazzi fue el primero que trajo un navegante a la República Argentina y en esta usted verá autos con dos piloto y navegante y un virtuoso como Rodríguez Canedo que corrió solo y se daba el gusto de por ahí parar una época mucho más romántica del automovilismo de lo que se puede vivir ahora si Esteban hace una cosa así ni se le puede ocurrir por la cabeza si corriera una carrera de montaña hacer una cosa así y las noches también eran más románticas que ahora mucho más romántica la noche realmente haber estado en máxima velocidad te dio más ritmo ¿ves? no pero conozco muchas anécdotas de esa época bueno hablando de máxima velocidad le digo a todos los que les gusta el automovilismo no se lo pierda hoy en un ratito después que termina todo motor usted tiene a través de Fox Sport máxima velocidad todo el automovilismo deportivo está en máxima velocidad en un ratito después de a todo motor unos programas más y después máxima velocidad los puentes colgantes ahí los puentes colgantes de Copina bueno realmente una carrera fascinante que tuvo después una revancha los mismos pilotos tuvieron una revancha acá en el autónomo de Buenos Aires donde bueno ganó Cacho Fangio una carrera brillante le ganó Cacho Fangio a Rodríguez Canedo y al nene García Veiga un carrerón la mejor carrera de auto pero lo digo de verdad la mejor carrera de auto que yo haya visto en mi vida nunca vi una carrera más pareja seguimos en los Estados Unidos y miren si hará frío que estoy parado arriba del agua creo que después de Jesucristo esto no lo hizo nadie pero estamos caminando arriba de un lado congelado aquí en el estado de Michigan en las afueras de la ciudad de Auburn Hills y a un lugar tan especial teníamos que llegar a probar un auto aún más especial si no me cree miren las imágenes que vienen estamos un poquito más calentito aquí en el habitáculo de este Dodge Challenger SRT8 con un motor EMI V8 de 6.1 litros de cilindrada un auto bien americano la motorización les decía es un V8 que eroga unos 425 caballos tiene una potencia específica que no va a ser muy llamativa ya que no utiliza turbo tiene una caja manual de 6 velocidades en el cual para que tenga usted una idea la cuarta es directa y la quinta y la sexta son sobre marchas la puesta a punto y el funcionamiento no tiene nada que envidiarle a los mejores deportivos alemanes y es muy llamativo la facilidad que tenemos en este auto para manejar a bajas revoluciones ahora estamos yendo prácticamente unas 20-30 millas y es un auto muy dócil de manejar si bien tanto el embrague como la palanca de cambio son ásperos como todo buen deportivo pero se deja llevar bien a velocidades en las que el usuario medio va a transitar en la mayoría de los casos que era lo son pensaba que en el viajero se deja un amor en las que el forces un poco así pero está No obstante la precisión es una de sus virtudes y realmente es algo divertido jugar a hacer rebajes porque muchas cosas más no se pueden hacer transitando por la calle si no tenemos la posibilidad de meterlo en un autódromo pero decía jugar a hacer rebajes porque cada vez que hacemos el punta y taco sentimos el ruido del V8 y sentimos una vibración en todo el habitáculo que es realmente llamativa. La suspensión es independiente de tipo McPherson en el tren delantero y posee una capacidad de frenado admirable cosa que ya nos podemos dar cuenta antes de subir cuando vemos los tremendos discos de freno con los que está equipado con los caliper Brembo, un sistema de freno cuyo funcionamiento ya ha sido bien probado en el mercado. Pero bueno, se nos termina esta mini prueba que hicimos con el Dodge Challenger. Tenemos que volver a Buenos Aires, pero yo mientras me quedo haciendo algunos rebajes porque esto está realmente muy divertido.